La ICONSA Luego de desarrollar este proyecto, la ICONSA se constituye en el primer fabricante nacional de las masitas granuladas y ultraligeras. Actualmente existen en el mercado, todas vienen importadas de China. Uno de los beneficios o de las bondades que tiene la formulación que nosotros hemos desarrollado es que permite que se integren unas con otras. Es decir, que sin utilizar ningún pegamento, podemos utilizar la masita granulada y la masita ultraligera. Y aquí, por ejemplo, no tienen ningún solo pegamento. Esta es la masita granulada y esta es la ultraligera. Es una propiedad que no todas las masas importadas tienen. El aporte en realidad ha sido invalorable, no solo por los fondos con los que nos han financiado que son no reembolsables, lo cual es ya bastante, sino con el seguimiento y el soporte que nos ha dado el equipo técnico de Innovate Perú. Nos abre una nueva puerta a un mercado en el cual nosotros no participamos, como es el de juguetes. Bueno, los desafíos han sido bastantes porque ha sido arrancar una formulación de cero, de no tener absolutamente nada. y el equipo técnico de investigación y desarrollo ha realizado innumerables fórmulas para poder llegar a lo que tenemos. Ese ha sido uno de los principales desafíos, aparte de la tecnología, y poder llegar a hacer esta producción, digamos, a nivel piloto en planta. Bueno, de hacer el escalamiento industrial y llegar al mercado, ¿no? Esperamos tener bastante aceptación con este producto, por los beneficios que trae a los niños. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.